Tips para ser una persona positiva. La mente tiene un gran poder sobre nuestras acciones, pero lamentablemente no muchas personas son conscientes de esto. Aunque suena imposible para algunos, muchas de las experiencias que hemos vivido son producto de nuestros pensamientos. Si quieres que tus pensamientos sean más positivos de ahora en adelante y que se conviertan en el motor que te hagan alcanzar tus objetivos, toma nota de estos consejos. Establece metas pequeñas y específicas, al igual que un plan de acción para concretarlas. Así te sentirás más seguro y optimista ante la vida. Pero eso sí, de nada sirve establecerte metas si te quedas de brazos cruzados esperando que las cosas sucedan como por arte de magia. Comienza desde ya a trabajar por tus metas y sueños. Esto mantendrá tu mente ocupada y evitará que tengas pensamientos pesimistas. El optimismo, por otra parte, será un estado mental que te ayudará a tener una buena relación con lo que te rodea. Esperar lo mejor de las cosas, pero con los pies sobre la tierra. Haz ejercicio para segregar endorfinas que te ayudan a sentirte bien. Este es un remedio perfecto para combatir la depresión. Con solo 30 minutos al día podrás ver la diferencia. Ten en cuenta las personas que estén junto a ti, porque pueden influir en tus pensamientos y energías. Si te rodeas de personas que son creativas y exitosas, eso es lo que atraerás. Y si te rodeas de personas negativas, te convertirás en una persona negativa. Pero sobre todo, no calles lo que piensas y sientes, porque puede convertirse en una bomba de tiempo fatal. Es mejor hablar a tiempo que hacerlo por un impulso de ira. Cuando no estés de acuerdo con algo o tengas algún problema, exprésalo. Este evitará que te estreses y que lastimes con palabras hirientes a los que te rodean. Y recuerda que aunque vivamos en un mundo materialista, hay que aprender a centrar nuestra atención en las cosas que verdaderamente importan, como las relaciones interpersonales, emociones positivas y logros alcanzados y por alcanzar. No le tengas miedo al fracaso, porque es normal y necesario para crecer. Todo el mundo fracasa en algún momento de sus vidas. Lo importante es levantarse con más fuerza y seguir adelante.